¡Ese chapulí por la vieja de tu culpa! ¡No tiene nada que ser así! ¡Oye, yo dignamente soy yo! ¡Por eso es que me van a morar! ¡Ese siempre ha sido así! ¡Y lo que quiero, lo consigo! ¡A tu nombre al sueño va! ¡Porque volveré en contra! ¡Y tú soñarás contigo! ¡Te lo dije, corazón! ¡Quién castima este calor! ¡Su castigo! ¡No puedo, dice! ¡Dime! ¡Dime! ¡A lo que eres! ¡Que me pides! ¡Ven por más que llores! ¡Y sufriré! ¡No ya no hay motivo! ¡La verdad sigue reviento! ¡Por haberte conocido! ¡Dime! ¡Por qué causas! ¡Era tierra! ¡Debería! ¡Que lo que me ayudan! ¡Necesito! ¡En la verdad! ¡Cuánto quieres! ¡Que me pague! ¡Todo que me pague! ¡Es del aire! ¡Tengo hoy! ¡Gracias!